Hola, 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 aquí voy a hacer un unboxing bien rapidito, unas cositas que me llegaron de Amazon que ordené, como saben, con la situación que está ocurriendo, son los más cercanos a donde uno puede comprar cosas de uñas y que puedan llegar rápido en Amazon y más si tiene el Prime Segundo, disculpen por mis uñas están y mis manos están todas destrozadas, todas manchadas debido a que acabo de terminar unos diseños de uñas, estaba haciendo contenidos para Instagram si quieres ver los diseños que yo he creado recientemente, métanse a mi página de Instagram, 8BeautyStudio, y ahí van a poder ver todos los diseños recientemente que yo he creado bueno, estas son yeles que yo compré estas de la marca Peelless, no he intentado estos yeles anteriormente, normalmente yo chequeo los reviews, los reviews dicen que son excelentes, mucha gente dio muy buenos reviews sobre estos, yeles la cajita es así, dice que no son tóxicos vamos a abrirlo y estos son los que vienen, me hacían falta unos yeles que sean colores neón para unos diseños que estoy haciendo y vi estos en el internet y me llamó la atención aquí vienen seis de ellos y son bien pequeñitos eso sí les voy a decir, son bien pequeñitos lo sabía que eran pequeñitos, como pueden ver mi mano yo sabía que eran pequeñitos por la simple razón que yo siempre chequeo el producto las descripciones y para darles un ejemplo si ustedes tienen el de Benalisa los de Benalisa, que son mis yeles favoritos los pones al lado, más o menos este es el tamaño para que tengan una idea voy a estar swapping también estos colores a ver si puedo porque puede conseguir una cuadrita de estas estos son los colores el 281, 277, 280, 278, 279 y 282 y lo que me encanta es que ya tiene el colorcito en la parte de arriba pero quiero ver cómo se ven esto es una pasada pero es una pasada bien suavecita o sea que yo escurrí bien esto no puse el yel pesado déjame dejarlos todos abiertos yo le voy a estar dando dos capas normalmente después que haga la primera la segunda la pongo a secar hasta ahora se ven bien tiene la misma consistencia de los Benalisa los Benalisa tienden a ser más espesos pero tú tienes que saber trabajar con ellos o sea es igual que esto un poquito espeso tienes que saber trabajar con ellos no darle una capa muy gorda porque si le das una capa muy gorda el yel no se te cura y ahí es cuando se te hace burbujitas y cosas así miren que bello ese rosita vamos a ver este naranja oh bello exactamente esto era lo que necesitaba yo justamente lo que necesitaba miren que bello estos colores y esto es una por lo menos es rosita por lo que estoy viendo es rosita y el naranja con una pasa fue suficiente el violetita se puede dar una más se ve un poquito opaco este definitivamente necesita una segunda pasada estos colores están brutal de bello y si si son neones tan precioso el amarillo es un amarillo eso es bien neón solo voy a poner a curar en la luz ahora bueno aquí le voy a dar su segunda pasada ya se acabaron de salir de la luz más de rosita y por lo que veo con la segunda capa se pone más intenso estos colores están bellos lástima que el potecito sea bien chiquitito que no va a rendir mucho pero definitivamente esto es algo que hasta ahora si ordenaría y estoy bien happy con lo que recibí la capita un poquito más pesadita definitivamente sí a la segunda capa ya ellos se ponen bien neón bien intenso los colores si pueden acercarlo aquí esta es con la segunda capa voy a introducirlos en la luz de nuevo bueno esto terminó de la luz obviamente no tiene el tap coat esto es según lo apliqué las dos capas así salieron miren qué bello estos colores bien muy bello bueno vamos a abrir el segundo paquete el segundo paquete es esto que está aquí estos son unas brochas para hacer diseño como hago estos paquetitos nunca puedo abrirlo y vuelvo y le digo disculpen mis manos llenas de pintura por todos lados pero estaba haciendo los diseñitos que dije vuelvo y repito quieren ver mis diseños síganme en instagram miren qué bello me hacía falta yo tenía uno parecido no sé si es el mismo porque ya el nombre se le borró hace tiempo y parece el mismo si tiene más o menos el mismo diseño y esto es excelente yo hago tantos diseños diferentes con esta misma brocha y esto costaron como 9 dólares todo el paquete miren qué bello el diseño está precioso este es de la marca Beatrice mira de la misma marca de los Neopolis la misma marca bueno este es el azul como turquesa viene con esto este es el tipo de brocha que viene está precioso tiene el azul que es casi como el otro que yo tengo este la brochita es más cortita y estos y estos si me hacían falta no los compré por comprar esto es como un rose gold como oro rosado está precioso también me encanta el diseño del color otra brochita más finita tenemos el color oro este es un poquito más larga déjame ver cómo se siente eso sí sí se sienten igual son livianitos y este es en negro este es la bien largota vamos a tratar uno de vez a ver si puedo tratar uno no tengo algo aquí unos yeles aquí vamos a tratar un yel de estos con esto a ver si tengo una uñita por aquí por suerte tengo esta uñita por aquí si la puedo ponerle en cosito de esto vamos a tratar uno cual tratamos vamos a tratar de buscar vamos a tratar este finitito a ver como es finito para esto que bello yo estoy utilizando déjame limpiar estas toallitas de inocutor son para limpiar el yel de las brochas son excelentes yo cojo ahora con acetona aquí te vamos a utilizar esta la más larga que es la negra esta me interesa vamos a ver ahí esta es una chulería para hacer las líneas largas para hacer las líneas largas está perfecto vamos a ver cuál más llegó por aquí vamos a tratar vamos a tratar uno más por lo menos esta es más pequeña que los otros aquí ya me imagino para hacer más detalle vamos a hacer unas hojitas aquí con esto tengo que trabajar más para hacer el detallito está perfecto tengo unas hojitas aquí no está tan mal vamos a chequear líneas finitas está mal está perfecto me gusta las brochas están buenas trabajan igualitamente que las otras esto es un set de 5 eso por el precio no está mal otra cosa que ordené en amazon ordené otro set más de yele vamos a ver estos aquí la caja es igualita pero por lo que veo enjoy ok eso no es son lo mismo la caja es igualita que la otra y estos colores los quiero para guardar para cuando obviamente llegue la temporada usarlo pero me gustaría crear diseños desde ahora tener ideas y tener contenido como yo les digo desde ahora es la misma marca el mismo size nada ha cambiado vamos a estar tratando estos colores el 222 220 221 218 217 y 219 vamos a tratar el 218 aquí esto es una pasada y como saben voy a estar haciendo el mismo paso voy a poner en la luz igual que el otro y le voy a estar dando una segunda capa los colores están bellos me sorprende en verdad la pigmentación que tienen que no me sorprende no 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 este definitivamente necesito una segunda pasada y por lo menos el rojito también este verde es totalmente diferente yo no tengo un verdecito así en mi colección eso me viene bien este tiene buena cobertura este parece el 220 o es el mismo, espérate yo creo que grabé, si, cogí el mismo el 222 vamos a estar utilizando esto mismo para limpiar el 220 es el que me hace falta el mismo de ella mira, espérate si ya los tengo todos, caramba yo quería seguir ok, vamos a limpiar por aquí no te preocupes que vamos a limpiar bueno, voy a poner esto en la luz y vuelvo en breve acabaron de salir de la luz ahora vamos para la segunda segundo round este definitivamente es este este definitivamente es este 219 que es este que está aquí y es igual que los otros cuando se da la segunda pasada los colores se ven wow precioso vamos a ponerlos ahora en la luz ok, yo sabía que faltaba uno el que no el 217 fue el que no pasé yo decía estaba contando yo esperaba te veo falta uno este le vamos a dar una pasadita lo vamos a curar porque ya los otros tienen y les vamos a dar la segunda al amarillito este precioso que está aquí un poco se me queda bueno estos son todos los colores todos estas si son todos con las dos capas miren que bello a ver si puedo acercar más la luz miren que bello todos están preciosos voy a ver si mañana por la noche empiezo a hacer varios diseños utilizando estos colores para ponerle mi instagram y tengo ya par de diseños en mente preciosos definitivamente los recomiendo y vamos a poner estos por aquí y por último tengo esta cajita esto es un kit de yele de la marca Krabus Krabus eso es lo que de esto como se diga no sé si lo estoy diciendo bien corríjame si estoy mal eso dice que esto es un set de 12 piezas y me sorprendieron están bien chiquititos viene con con instrucciones y viene con esto son bien chiquititos más de lo que yo pensaba ya estos son chiquitos y si tú ves este al lado es bien chiquitito mira así de chiquitos son bueno no hay que quejarse estamos aquí vamos a sacar estos 12 colores estos son de brillos en gel y normalmente son chiquitos pero para lo que yo lo utilizo no necesito una botella por ahora grande si fueran grandes pues mucho mejor porque me rinde pero yo lo uso para hacerle detalles a los diseños normalmente vamos a empezar aquí normalmente estas botellitas obviamente son chiquitas por el lado todas tienen un circulito que puedes apreciar ve el color que tiene lo vamos a empezar con esta vamos a abrirlas todas después me voy a volver loca abriendo botellas y trancando vamos a empezar con esta botellita y voy a estar utilizando el mismo de esto que me trajo en esto brutal tiene buena consistencia buena cobertura se aplica bien fácilmente el gel se anivela solo esto para darle dos capitas tengo que hacerlo poco a poco son muchos y me puedo confundir miren esto el otro fue con 6 y me confunde imagínate con este son 12 están observando verdad vamos al segundo aquí había un pelito y no quiero que se me se me meta dentro de la botellita a ver como lo quito estos pelitos verdad que salen de donde no deben ahí este está como decimos nosotros boricua por encima de gandules precioso este si es otra cosa este rosita no sé si pueden decirme lo que yo estoy viendo pero es otra cosa pero estas botellitas tan chiquititas no le van a durar nada a uno este amarillo es bien espesito no le no Gracias por ver el video. 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 Todos los rositas, todos estos colores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya salieron de la luz. Esto es solamente una capa. Y miren como se ven, a ver si puedo por aquí. Una capa solamente. Cosa bella. Totalmente los recomiendo. Aquí me hice un par de geles. Bueno, bonito y barato. Obviamente no tan barato como Aliexpress, como los que uno está acostumbrado. Pero para este tiempito. Pero para este tiempito. ¿Qué más se puede pedir? Las cosas están malas. Y obviamente esto es lo más cercano. Amazon. Y llega rapidito en dos días. Envío de dos días para todos aquellos que tengan Prime. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Bye.